En las cumbres de Matata De Matata a Orizaba Que me acuerdo de Zingrata La que a mí me traicionaba Que me acuerdo de Zingrata La que a mí me traicionaba De su vida, de su vida Me acordé que me quería De bajada, de bajada Me acordé que me engañaba ¡Mala mujer, mala mujer! En las cumbres de Matata De Matata a Orizaba En las cumbres de Matata De Matata a Orizaba Entre sube, sube y baja Sube y baja le encantaba Entre sube, sube y baja Sube y baja le encantaba Me encantaba el mal querido Porque de ella me acordaba Yo demasiado la quería Y ya más me traicionaba Pero sigo, sigo y sigo Voy con rumbo a Veracruz Pero sigo, sigo y sigo Voy con rumbo a Veracruz Porque cada quien su vida Porque cada quien su cruz Porque cada quien su vida Porque cada quien su cruz Si me encuentro una carocha Que me quiera consolar Yo me olvido de Zingrata No me vuelve a maltratar La canola de Manuel Y lloro, y lloro ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! Suavito, suavito, suavito En las cumbres de Matata Que me acuerdo de Zingrata Que me acuerdo de Zingrata En las cumbres de Matata En las cumbres de Matata Que me acuerdo de Zingrata Y no se me suelta la pareja No se me suelta la pareja A la misma velocidad Nosotros tocando y ustedes bailando De Veracruz para Mérida ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!